6 en punto de la tarde gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de enlace noticias lo que usted quiere ver saludamos a quienes a esta hora se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com a continuación los invito para que conozcamos nuestros titulares tomó posesión el nuevo gerente de la empresa social del estado de cebarrancabermeja se trata del doctor ernesto vera durante cuatro años estará al frente de los temas de salud de la comunidad más vulnerable del puerto petrolero y en otras noticias trabajadores de consorcio tradeco bloquearon por varias horas patio de ingreso a obras que adelanta firma contratista para el intercambiador vial de puerto wilches esto en lo que tiene que ver con la gran vía yuma ellos están exigiendo pago de salarios y de sus prestaciones sociales estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión vecinos del barrio recreo socializan esta noche obras de remodelación del polideportivo blanca durante padilla las obras tienen un costo superior a los 3 mil millones de pesos policía nacional asegura que la muerte de un hombre de 32 años en el barrio la paz esta mañana se dio cuando jugaba con otras personas a la ruleta rusa proceso de impugnación de juntas de acción comunal serán definidos en las próximas semanas así lo dio a conocer la oficina de desarrollo comunitario alcalde de san vicente de chucuría clara cómo avanza el proceso de gasificación con ecopetrol en la lizama viscaína sigue el deterioro la vía que de barrancabermeja conduce a bucaramanga en el sitio conocido como mate cacao la falla obliga a transitar a un solo carril cuando allí se registran derrumbes en los deportes club galán categoría sub 14 se quedó con el título de campeón del torneo binacional de fútbol de la ciudad de cúcuta el liderato se definió desde el punto penal y al cierre véndale la mente y no a la gente es el libro recomendado de enlace noticias de jordín clare el texto instruye sobre las diferentes formas de vender y comprar un producto en la era del neuromarketing con el patrocinio de barzol ecológico, barzol aroma, delicias, líder en limpieza enlace noticias, lo que usted quiere ver iniciamos con el desarrollo de la información en hechos confusos una persona murió en la mañana de este martes en el barrio La Paz en principio se habló de un posible suicidio pero hay otras versiones en relación con este hecho trágico la mañana de este martes la tranquilidad se ha visto interrumpida en el barrio La Paz cuando se ha escuchado en este sector de la carrera 36A con 75 el estruendo de un disparo de arma de fuego de inmediato vecinos que llegaron a la vivienda donde se produjo el disparo hallaron el cuerpo sin vida de Wilmer Velázquez Briseño de 32 años de edad con un balazo en su cabeza enlace noticias pudo conocer que las autoridades no han confirmado que se trate de un suicidio también se supo que el arma disparada no se halló en el lugar de la tragedia de acuerdo con las versiones de la policía Velázquez había estado privado de la libertad por hechos en los que no dio mayores detalles la autoridad policía y el mayor Javier Alvear de la policía nacional asegura que la persona que murió en el barrio La Paz jugaba a la ruleta rusa y tenía antecedentes penales por tráfico de estupefacientes esta mañana pues a eso de las 10 de la mañana llamaron al cuadrante a reportar una persona sin vida inmediatamente las personas la policía nacional acudió pues al lugar efectivamente evidenció pues el cuerpo sin vida de una persona inmediatamente hicimos el acercamiento sin embargo esta persona pues presentaba una herida con arma de fuego a la altura de la cabeza al hacer indagar pues con las personas lo ocurrido pues presuntamente de acuerdo a la información que nos suministraba la misma comunidad esta persona se encontraba presuntamente con otros dos sujetos que estaban jugando ruleta rusa entonces aparentemente pues esta persona pues de acuerdo a la descripción dada por los mismos ciudadanos pues se suicidó jugando ruleta rusa sin embargo pues esto es materia de investigación se hizo la inspección técnica cadáver y ya de acuerdo a los análisis que arroje la investigación y la inspección que realice policía judicial se esclarece y se establecerá cual fueron los móviles de estos hechos esta persona pues ya había sido capturada anteriormente por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes en un allanamiento que hizo la la sigienda seccional de investigación criminal al principio del año esta persona había sido capturada junto con otras dos personas por este mismo delito y en otras noticias ex trabajadores del consorcio tradeco firma el servicio de la gran vía yuma continúan exigiendo el pago de sus salarios y prestaciones sociales en esta ocasión bloquearon la puerta de acceso a los patios ubicados en inmediaciones al intercambiador vial ubicado en la vía que conduce al corregimiento del llanito bloqueando la puerta de acceso a los patios de la firma que ejecuta labores para la gran vía yuma así permanece este grupo de hombres quienes reclaman el pago de sus salarios y prestaciones sociales que le adeuda la firma tradeco desde hace aproximadamente dos meses en estos momentos estamos aquí a no dejar de entrar a nadie ni dejar de salir a nadie hasta tanto alguien no se pronuncia es que nosotros queremos que se pronuncie alguien y se haga cargo quién nos va a pagar y cuándo los trabajadores de tradeco entran a mover las maquinarias a trabajar en el área 1 área 4 y área 5 esa es la movilización de todo esto entonces nosotros aquí hasta que no se pronuncie algo nosotros no vamos a dejar de entrar ni salir los trabajadores exigen la presencia de un vocero de ecopetrol quien ratifique el compromiso de los pagos nosotros le estamos exigiendo a ecopetrol que nos haga el favor y se pronuncie con nosotros para ver quién es el que se va a hacer responsable al pago de la normina de nosotros de casi 200 hombres que habíamos por fuera de la yuma porque los dueños del proyecto dicen que es ecopetrol el que paga y ecopetrol no se ha pronunciado para nada y esta es la fecha que hagamos dos meses afuera y no sabemos quién nos va a pagar ya nosotros hemos ido cinco veces hemos hablado y siempre nos dicen la misma cosa que ecopetrol va a pagar que ecopetrol no va a pagar y nadie se pronuncia para nada y ellos ya se están trasteando ya llevaron unos viajes para Medellín y nosotros estamos vea los trabajadores de Tradeco expresaron su voluntad de sostener el bloqueo hasta recibir una respuesta positiva por parte de la estatal petrolera tomó posesión el nuevo gerente de la empresa social del estado de Barranca Bermeja se trata del médico Ernesto Vera egresado de la Universidad Industrial de Santander el alcalde de Barranca Bermeja Darío Echeverry Serrano presidió la ceremonia de posesión del médico Ernesto Vera Rueda como nuevo gerente de la S. Barranca Bermeja en reemplazo de Carlos Alberto Sanmiguel Evan el doctor Ernesto había ocupado el segundo lugar el primero lugar se presentaron algunos inconvenientes de inhabilidad que se dio por lo tanto pues cumpliendo las normas se eligió al médico Ernesto Vera tenemos la mejor esperanza las mejores expectativas conocemos de su currículo de su trayectoria y esperamos lo mejor para él en Barranca para la S en manos de él hay un buen equipo humano sé que tendrá que llegar a imponer su estilo a hacer sus correctivos la S viene pasando por una reorganización hay muchas cosas por mejorar Ernesto Vera Rueda es médico cirujano egresado de la UIS de donde también ostenta un posgrado como especialista en administración de servicios de salud y auditoría médica y esperamos que estos cuatro años que por ley le corresponde al doctor Ernesto Vera sea muy pero muy importante para la S y sobre todo para los usuarios de la S que es lo que más esperamos una atención que sea lo más humanizada posible un excelente servicio una que sea muy incluyente y que los barranqueños sobre todo los más humildes que son los que tienen permanentemente ese acceso a la S pueda recibir un buen y oportuno servicio Vera se desempeñó como jefe de atención ambulatoria y jefe del departamento de calidad en el antiguo seguro social de igual forma gerente del hospital San Juan de Dios de Florida Blanca funcionario de medicina legal y auditor médico de la oficina asesora de calidad de la S Hospital Universitario de Santander Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo INAP nuevos programas en logística portuaria logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional matricúlese ya y ante reclamos de vecinos de la Lizama Vizcaína por la no ejecución del plan de gasificación de ese sector respondió el alcalde de San Vicente de Chucurí ante los reclamos de la comunidad de la Lizama y la Vizcaína por la no ejecución del proyecto de gasificación por parte de Ecopetrol y del municipio de San Vicente de Chucurí el mandatario local de esa municipalidad chucureña ha explicado el porqué de la demora en la ejecución de esa iniciativa hay una total desinformación un interés por hablar lo que no es y hay una completa desinformación aquí lo que hemos dicho es que esta es una zona con los mayores problemas de tipo económico y de tipo social que encontramos toda vez que son zonas de influencia petrolera y aquí tenemos los mismos problemas que tiene Barranca Bermeja de desempleo de falta de servicios de falta de muchos bienes públicos pero no es que yo con esto quiera afirmar que esta es una gente que sean problemáticos voceros de la comunidad del mencionado sector han dicho a través de enlaces noticias que se sienten molestos por declaraciones del mandatario en el sentido de que él los había calificado como una comunidad difícil dicho absolutamente esto lo que he tratado es de dimensionar los problemas económicos y sociales que tenemos en esta zona y que hemos querido enfatizarlos y concretamente con el proyecto de gasificación de esta zona ha sido un propósito claro de esta administración en que se reanude el contrato nosotros asumimos esta administración encontramos un contrato parado y hemos hecho más de seis reuniones con Ecopetrol del cual se evidencian aquí las actas y en ellas hemos podido avanzar que ya estamos al inicio de reanudar este nuevo contrato son 13 mil millones de pesos los que hay disponibles y se espera que la obra inicie cuanto antes a fin de que los recursos no se pierdan ante la falta de inversión seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región estas y otras informaciones de enlace noticias usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com visítenos y al mal tiempo buena cara desde 1994 crom es la sonrisa de Barranca Bermeja es un momento para hacer una pausa y ya regresamos con más información enlace noticias crom odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios nuestra trayectoria nuestra experiencia y la confianza que nos han brindado se refleja en el crecimiento productivo financiera con Ultrasan nuestra pasión es mejorar su vida sea un profesional de éxito elija bien estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI educación de calidad industrias reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas domos en policarbonato y cielorrazos en pbc contáctenos en el centro comercial san silvestre compra registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del centro comercial por 200 mil pesos hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia en el proyecto la libertad no solo inviertes también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas con el subsidio mi casa ya obtienes los beneficios para llegar a la libertad maravilla centro comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70% aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio descuentos del 10 al 70% en maravilla centro comercial hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de Elsa 125 años iluminando a Santander publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias contáctenos ya conviértete en un gran chef estudia cocina y fotografía en Colombia College aprende con los mejores inscripciones abiertas llama ya al 620-2220 Unioriente certificación en calidad y registro SENA matrículate en administrativo en contabilidad instrumentación y automatización seguridad vial y movilidad y soldadura por arco conoce nuestros otros programas te esperamos Unioriente Calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Buenos días amigas y amigos de Barranca Bermeja invitarlos a participar de este lindo programa ahora en Enlace Televisión de lunes a sábado a las 10 y media de la mañana y los domingos a las 9 y media les voy a agradecer que nos acompañen a ver ricas recetas y grandes invitados los espero en Enlace Televisión Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias a partir de las 7 de la noche vecinos del barrio El Recreo socializarán lo que será la remodelación del Polideportivo Blanca Durán de Padilla A partir de las 7 de la noche de este martes la comunidad del barrio Recreo en la Comuna 1 con autoridades locales socializan las obras de remodelación del Polideportivo Blanca Durán de Padilla trabajos que tienen un costo superior a los 3 mil millones de pesos Es la socialización de la remodelación y adecuación de la cancha polideportiva Blanca Durán de Padilla A su vez vamos a nombrar la veeduría ciudadana que se va a encargar del control de la ejecución de la obra y de la interventoría El contrato fue suscrito por la anterior administración municipal pero hubo que esperar la designación de la interventoría de actual gobierno para dar inicio en los próximos días a los trabajos de remodelación El contrato está adjudicado desde diciembre del 2015 igualmente que la interventoría sin embargo faltaba contratar la interventoría pero ya se realizó se van a remodelar la plazoleta de entrada a la polideportiva y la polideportiva se va a remodelar en su totalidad desde las losas de la cancha polideportiva se va a reestructurar el camerino va a quedar como un salón de reuniones Las obras comenzarán aún sin definir que va a pasar con la acción popular que busca que la edificación que se levantó en predios de la cancha le devuelva a los vecinos el inmueble ocupado La afecta de una manera bastante severa debido a que le está quitando una buena parte del sitio donde se encontraba el gimnasio sin embargo eso está ya previsto y en el contrato aparece que se van a hacer la parte del gimnasio biosaludable en la parte que le sigue es decir justo al pie de la edificación La reunión convocada tendrá como punto de encuentro el propio escenario deportivo La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo celebró la terminación de los contratos de operación de los campos de Cusiana y Rubiales desde este mes estos campos son operados directamente por Ecopetrol Con el desarrollo de actos políticos y culturales en el municipio de Tauramena Casanares se celebró la terminación del contrato Tauramena ejecutado durante 22 años por la multinacional Equión en Campo Cusiana Más que la organización sindical para nosotros esto es un motivo de muchísima alegría pero para el pueblo colombiano ya que esta lucha con la cual hoy aquí en Tauramena estamos cerca ya a la celebración precisamente de la cesación de un contrato de asociación con la BP uno quizás de las situaciones más complejas que tuvo la USO para la USO es una alegría porque pudimos regresar al territorio desde el año 2010 con todas las situaciones que tuvimos ya que tenemos que recordar que la BP en esta región del país tiene una deuda social inmensa impagable diría yo Ecopetrol resalta el trabajo realizado por Equión Energía a lo largo de más de dos décadas en el campo cuciana que a mayo 31 producía 44 mil barriles equivalentes por día representados en 6 mil 800 barriles de petróleo diario de igual forma ventas por 177 millones de pies cúbicos de gas por día bueno el abuso le ha dicho Ecopetrol tanto en el evento en el cual se asume la operación de Rubiales como en este evento donde asume la operación de cruciana directamente Ecopetrol que es importante que en un corto tiempo se marque la diferencia que en la región se sienta que hay cambios porque llegó Ecopetrol quienes ganan con esta decisión los trabajadores porque por supuesto que se les debe aplicar a los trabajadores directos de Ecopetrol que van a operar este campo se les debe aplicar la extensión de la convención colectiva que tiene suscrita la uso con Ecopetrol pero también aquellos trabajadores de firmas contratistas que se desempeñan en actividades propias de la industria les deben pagar los salarios pactados con Ecopetrol es una tarea que tenemos que desarrollar la región se va a beneficiar el país porque las regalías van a pasar de un 20 a un 32% y claro que Ecopetrol el campo Cusiana se operará de manera conjunta con Cupiagua y de esa manera se aprovecharán sinergias y la experiencia de la empresa de casi 6 años frente a este último activo los dos campos representan el 41% de la producción y despacho de gas natural hacia el interior del país y sigue el deterioro de la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga en el sitio conocido como Mate Cacao la falla obliga a transitar a un solo carril cuando allí se registran derrubes hay preocupación entre los usuarios de la vía Barranca Bermeja a Bucaramanga por la forma como cada vez es más pronunciado el deterioro de este corredor en el sector conocido como Mata de Cacao como se puede observar en este video aficionado a la superficie de esta pendiente cada vez es mayor su erosión al punto que varias son las ocasiones en que el tránsito por el lugar se ha dado en un solo carril la preocupación crece justo cuando se avecina una temporada de lluvias que muy seguramente impactará de modo considerable la falda de estas montañas ubicadas en lo que se conoce como el sector de los colubiones a pesar de las dificultades que se dan en esta vía los trabajos en la obra a cargo de Isagen no se dan con la regularidad y presteza que los usuarios demandan y en otras noticias procesos de impugnación de juntas de acción comunal serán definidos en las próximas semanas así lo de a conocer la oficina de desarrollo comunitario la oficina de desarrollo comunitario de barranca bermeja ante las impugnaciones de que han sido objeto las elecciones de dignitarios de varias juntas de acción comunal ha explicado para enlace noticias cuál es el procedimiento que se da en estos casos pues es normal después del proceso de elecciones y entrega de resoluciones que la hicimos el pasado primero de julio pues algunos vienen a hacer peticiones para que nosotros les expliquemos por qué en algunos no les entregamos resoluciones y otros a acercerarse que a pesar de estar impugnados pues se les entregó dicha resolución para la coordinadora de la oficina es bueno exponer que el hecho de haber sido impugnada la elección de dignitarios de una acción comunal no implica que no esté vigente dicha elección el hecho de que estén impugnados no quiere decir que no tienen derecho a recibir resolución esa es la la norma no lo dice y además de eso pues la secretaría de gobierno que es la última instancia para dar la resolución correcta ya si la merecen o hay que anular esas elecciones o tienen que hacer otro nuevo proceso de elección esperamos que la secretaría de gobierno despida eso en prácticamente 20 días que tenemos y ahí también a partir de eso pues iniciamos nosotros el proceso de la nueva elección de las juntas de acción comunal en las próximas semanas la secretaría de gobierno estará definiendo estas impugnaciones y convocando a las nuevas elecciones a que haya lugar y mañana desde las 8 de la mañana en el auditorio del centro popular comercial se reunirán empresarios y comerciantes de la ciudad interesados en aplicar las nuevas tecnologías de la información en sus negocios la alcaldía de Barranca Bermeja a través de la secretaría de las TIC y el clóster de tecnologías de información y comunicaciones de Santander CETIC convocan a empresarios y comerciantes con el propósito de iniciar un ciclo para promover un programa de emprendimiento con base tecnológica la convocatoria es dirigida a propietarios o administradores de restaurantes peluquerías panaderías empresas de transportes bienes y servicios entre otros el encuentro empresarial se realizará mañana 6 de julio de 8 de la mañana a 12 del día en el auditorio del centro popular comercial donde podrán exponer su necesidad y asimismo conocer la metodología del proceso de desarrollo tecnológico los interesados deben inscribirse a través del correo electrónico info arroba emprende con barrancabermeja punto co y presten mucha atención porque desde mañana iniciarán los pagos de subsidios económicos a los beneficiarios de colombia mayor desde mañana inicia la entrega de subsidios económicos a los adultos mayores los recursos económicos están garantizados y se encuentran habilitados los mismos puntos de pago sí el día de mañana 6 de julio iniciamos el pago de los subsidios de colombia mayor para todas las personas de la tercera edad que son beneficiarios de este subsidio acá en el municipio de barrancabermeja vamos a ir desde el día 6 de julio hasta el día 26 siguen siendo los mismos 15 días hábiles para poder realizar los respectivos pagos en los mismos puntos de pago de cones red y defecte seguimos haciendo presencia en la fortuna y en el centro con dos puntos de pago y pues la invitación es a que todos los abuelos hagan en condiciones normales su cobro el pago se entregará a los adultos mayores beneficiarios que se encuentren registrados deben presentar su cédula o una autorización autenticada en notaría con fotocopia de cédula de quien reclame el pago calcaba un poco el tema que vamos a tener los 15 días hábiles está asegurado el recurso económico para todos no es que si no llega en determinada fecha se van a quedar sin recibir el pago no se tiene asegurado el recurso económico para pagar hasta el día 26 de julio normalmente se les acumulan dos nóminas para poder realizar el pago si ese es el caso pues igual van a contar con ese recurso porque Colombia Mayor hace la asignación del recurso completo los pagos se efectuarán hasta el 26 de julio por ello se espera que no se presenten congestiones en los diferentes puntos Instituto Nacional del Petróleo INAP con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50% matriculate ya y es momento de conocer la información deportiva Luis Alfonso El Pocho Molina ya está con nosotros buenas noches Luis Alfonso hola Yanet que tal saludos para ustedes para todos los televidentes en minutos conoceremos ya la recta final de lo que es el campeonato tanto en masculino como en femenino de voleibol el cual se juega en diferentes polideportivas de la ciudad información en instantes es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios en el centro comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del centro comercial por 200 mil pesos Nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! En Crediaportes como Ultrasan ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día ¡Feliz día papá! Tu superpoder es hacernos felices nuestra pasión es mejorar tu vida Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos usted sí aprende sistemas En Industrias Alumi Aceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño ¡Contáctenos! Unioriente Certificación en calidad y registro SENA Matrículate en Seguridad Ocupacional Producción de pozos Perforación de pozos y operaciones de procesos industriales Conocen nuestros otros programas Te esperamos Unioriente La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación Ese muchacho sí que era un macho No ha riado el ganado al corral sino que lo llevaba cargado Un día estaba mojando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada Un día estaba trabajando en construcción tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida Si tocar un cable de luz nadie se salva Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica AsoCodis Sens Grupo EPM ESA Grupo EPM Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70% Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial 6 de la tarde 29 minutos llega la información deportiva enlace de noticias ponganse cómodos esta es la información hablemos de fútbol y de muy buena noticia para Barranca Bermeja porque el club galán en la categoría sub-14 se coronó campeón del campeonato binacional el cual se disputó durante el fin de semana anterior en la ciudad de Cúcuta Junior Devia Johan Cruz Luis Ernesto Belandia Brian Agudelo y Edilberto Flores fueron los encargados de alcanzar la victoria desde el punto penal 5-4 fue el resultado final del encuentro en Norte de Santander No, el nivel fue altísimo como te dije ahorita jugamos con los mejores equipos de Cúcuta el equipo nunca fue inferior a la responsabilidad y hoy gracias a Dios dejamos en alto el fútbol barranqueño si participamos en la categoría 12 perdimos en cuartos la categoría 8 perdimos en semifinal con la categoría 14 seguir participando en el torneo municipal de Barranca Bermeja en el torneo de Liga Bucaramanga y a fin de año con el favor de Dios ir a Argentina a un torneo que nos invitaron Club Galán con más de 30 años de trayectoria en el fútbol porteño categoría sub-14 fue el único invicto del decimoquinto campeonato binacional que jugó 7 partidos bueno pues prepararnos bien para algunos torneos que nos vienen y nada seguir representando en nuestra ciudad el derrotado por la escuadra local fue uno de los mejores equipos de Cúcuta titanes pues fue bien gracias a Dios que vamos campeones logramos ganar a equipos de élite allá fuerte y todo eso y pues mi función de capitán es ya por el buen camino de los otros dirigirlo y hablarle y todo eso espera el club contar ahora con suerte y el apoyo necesario para representar a Barranca Bermeja en un torneo internacional en Argentina que bien por esto muchachos felicitaciones al Club Galán se viene la recta final del torneo tanto masculino como femenino de voleibol el cual se desarrolla en todas las polines varias polideportivas del puerto petrolero es un mes más o menos tendríamos la final de este torneo el día de hoy martes estamos hablando martes 5 de julio terminamos ya lo que es ronda de eliminación directa de la rama femenina con dos partidos que habían pendientes entre el equipo del centro y el equipo de cincuentenario B y posteriormente el equipo de cronos contra el equipo de caciques ya para terminar lo que es la ronda de eliminación directa y ya estén listos los equipos para afrontar este fin de semana lo que son cuartos de final tanto en la rama femenina como en la rama masculina el tema femenino se ha destacado mucho el equipo de amibole y el equipo de técnico de comercio B el equipo de fusion vole que es un equipo de las niñas de Versalles el equipo del centro precisamente son como los cuatro equipos con mayor regularidad del torneo hay que aplaudir obviamente el trabajo que han hecho con sus uñas las niñas por ejemplo de dream volley y las mismanías del Sena las de caciques bueno en fin creo que todas hay que aplaudirles el esfuerzo y el compromiso que han tenido con el torneo Martín Ramírez se subió a lo más alto del podio en la válida X30 la cual se disputó en Neiva Martín Ramírez hace 15 días había obtenido el tercer lugar de ese campeonato a nivel nacional piloto barranqueño de Cars que se destaca a nivel nacional el primer lugar en categoría Baby Ace lo alcanzó en Tierras Sopitas al lado de Sebastián Tatán Garzón Orozco quien junto a Martín luchó por ocupar su puesto sin embargo Ramírez pasarle a los demás me hace un poquito más alegre esas cosas me hacen felices para andar en el kart Martín Ramírez Pertuz logró un excelente resultado en la ciudad de Neiva donde se coronó campeón de la segunda válida X30 y quedó allí en evidencia la calidad de pilotos con los que cuenta Barranca Bérmica el 14 de agosto estaremos en la tercera válida del campeonato X30 Colombia en la ciudad de Villavicencio Martín ahorita con esta victoria y el buen resultado de la primera válida ya está como líder del campeonato con solo tres puntos de ventaja que es muy poquito entonces tenemos que llegar a trabajar duro en Villavo para poder afianzarnos en el primer lugar y poder aspirar y colocarnos como favoritos para el título porque es lo que queremos traer el título para Barranca Bermeja somos el único representante de Santander en X30 entonces vamos a trabajar duro por conseguirlo en redes sociales el pequeño agradeció el acompañamiento y consejos brindados por Juan Pablo Montoya reconocido piloto colombiano que se ha destacado en el mundo del automovilismo y quien estuvo presente durante la competencia les digo que muchas gracias por ayudarme si no los tuvieran o no existieran no estaría mucho tiempo en esto pero fuera difícil más difícil andar en el car y gracias por ayudarme el cartista quien de 7 años que tiene dos de ellos los lleva corriendo seguirá preparándose para alcanzar su sueño de Fórmula 1 hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Finalizan los deportes por la presente emisión ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos hola a todos yo soy Magda soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular me gané ese hipote chaluco pero sabes que lo peor que es que no se maneja por el río prima usted no se preocupe que para eso me tiene a mí yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa y sabes que yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted prima tres tips de navegación segura primero usemos el chaleco salvavidas reglamentario el que es el que flota dos no salgamos en horarios no permitidos de cinco a la mañana seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor y tres tengamos los papeles al día con estos tres tips vamos a estar uno a pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la escuela de arte las tablas baila con nosotros salsa vallenato merengue y dile adiós al pánico escénico llama ya al 311 872 4240 vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina ciénaga san silvestre un paraíso náutico cerca a usted un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Stornic Publicity señalización vial e industrial pendones pasacalles vallas murales tarjetas volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al parque a la vida como Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de ESA 125 años iluminando a Santander calígrafos tarjettería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora y llega el momento de conocer la información de cultura y entretenimiento en nuestra sección en la mira hola que tal feliz noche para todos bienvenidos a la información cultural y del entretenimiento ven a maravilla centro comercial y disfruta descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados los días jueves disfruta el 20% de descuento en frutas y verduras válido del 20 de junio al 10 de julio en maravilla centro comercial iniciamos en la mira de la información cultural hablando del barranqueño Javier Sarmiento él se estrenó como juez nacional de caballos de paso en la vigésimo séptima versión de las fiestas y ferias realizadas en el municipio Puente Nacional Santander el pasado fin de semana la junta directiva de Fedequinas le concedió hace más de un mes el título que disfrutó al lado de los suyos en uno de los municipios más conocidos de Santander Puente Nacional durante el fin de semana su padre fue su mejor compañía en el debut que según menciona lo asumió como reto y responsabilidad en su vida profesional El pasado 25 de mayo en la capital del país recibió el título de parte de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas luego de un intenso trabajo académico que cumplió con éxito en la práctica durante la vigésima séptima versión de la exposición equina grado B de las ferias y fiestas del municipio de Puente Nacional Yo inicié hace más o menos unos 13 años como lo que llaman jueza aficionada haciendo festivales equinos en Santander Maldonera en Medio Magdalena Sur del Cesar en parte incluso de Sur de Bolívar algo de Antioquia luego más o menos en el año 2010 me presento paso las pruebas que me hacen teóricas y prácticas en el 2011 que es el trabajo que culminó en el 2016 Sarmiento un barranqueño seguirá cosechando logros para consolidar su profesión como médico veterinario Véndale a la mente y no a la gente es nuestro libro recomendado en la mira en esta oportunidad un libro enfocado a las ventas y al neuromarketing la publicación instruye a vendedores y compradores sobre la realidad subconsciente del consumidor para innovar de forma eficaz hemos notado ustedes saben por lo que está trazando la ciudad yo pienso que este libro es una herramienta importante tenemos que entender cuáles son las tendencias ahorita en ventas y el neuromarketing es algo que está ahorita es muy en boom o sea no es venderle a la gente es venderle a la mente cuando tú llegas a un cliente cuando tú sabes cómo atenderlo cuando tienes un valor agregado en tu producto o en tu servicio entonces eso es lo que consiste este libro tiene unos tips importantes que sería muy bueno que lo leyeran porque ahí dependen muchas cosas en el servicio aquí en la ciudad Barranca Bermeja Véndale a la mente y no a la gente de Jurgen Klarik asegura Sandra Arciniegas de la librería leer y algo más en Barranca Bermeja explica sobre lo que la gente no sabe muchas veces qué es lo que le gusta a veces decimos bueno pero por qué no vendemos qué pasa por qué no llega la gente o sea cuál es tu tips o sea qué usas tú y cuál es tu valor agregado que le incluyes a tu empresa a tu servicio a tu negocio o sea no es solamente un producto cualquiera es un servicio también cuando tú llegas a algún sitio cómo te sientes cómo vendes cómo estás en ese momento con ese cliente o sea cómo llegas a ese cliente porque todos somos clientes el momento que salimos de acá tú te vendes tú mismo cuando llegas al espejo te miras cómo está ¿cierto? eso es venta entonces ahorita el neuromarketing es lo que está súper de moda es la tendencia entonces quiero invitarlos para que conozcan este libro de por eso es un libro que se está vendiendo súper bien y para que mejoremos lógicamente yo pienso que en estos momentos de pues como está la ciudad lo que tenemos que hacer es ser más creativos el libro recomendado de enlace noticias le concluye a compradores que deben tener en cuenta a la hora de adquirir un producto ya que el 85% se hace de forma consciente y tan solo el 15% es consciente por eso la importancia de conocer e innovar por medio del neuromarketing y con nuestro libro recomendado despedimos nuestra sección cultural y del entretenimiento pero les recuerdo que todos ustedes quedan en la mira gracias Juan por esta información y antes de despedir nos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida nuestra cita será mañana muy temprano a las 6 en punto de la mañana en enlace radio 6 AM gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz noche nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.